Desde la incorporación del hockey sobre césped femenino al programa oficial de los Juegos Panamericanos, las leonas han sido las reinas de la competencia. Desde 1987 en Indianápolis hasta Río de Janeiro 2007, se consagraron campeonas panamericanas ganando la medalla dorada y obteniendo el pasaje directo a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en Guadalajara 2011 esa racha terminó. El seleccionado nacional perdió la final ante Estados Unidos y así también la clasificación directa a Londres 2012. Me acuerdo de la tristeza que teníamos, creo que la verdad que fue un día durísimo. Creo que de los más tristes que me tocó en mi carrera. Creo que porque también nunca nos había pasado de perder una final de Panamericana, entonces capaz que uno lo siente más duro todavía. Pero creo que es algo que puede pasar y hay que saber que se puede perder, que a veces pasa, pero fue un día muy duro. Las leonas supieron que a partir de esa final el nuevo clásico rival sería los Estados Unidos. Tenemos una espina clavada, la verdad que bueno, espero que eso, a ver, todas las experiencias malas uno las tiene siempre acá en la cabeza y teme que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Pero yo creo que si vos tu cabeza no la preparás como para mejorar, ya pasaron cuatro años, o sea, el equipo es otro, también uno tiene que hacer un cambio, un clip, y nada, y es otro torneo. Obvio que es una revancha, lo que pasa es que lo llevas internamente. Gracias a Dios el deporte nos da revancha, ¿sí? Entonces, nada, siempre lo digo, esto es un juego, podés ganar, podés empatar, podés perder. Lo bueno es que te da revancha, así que, nada, creo que todas queremos ir a dar lo mejor de nosotras y demostrar el hockey que tenemos las argentinas. Las Leonas saben que en Toronto 2015 tienen la posibilidad de recuperar el primer lugar continental y volver con la medalla dorada al cuello. De aquel Panamericano a este ya no hay jugadoras que se repitan prácticamente, debemos ser tres o cuatro. Creo que nosotros vamos a ir a buscar el oro, pero porque Argentina tiene que ir siempre a buscar el oro. Después, si no se da, se verá en qué se seguirá trabajando a futuro. Creo que hoy por hoy no nos podemos enfocar solo en Estados Unidos. Somos las número tres del mundo y creo que hay muchos equipos que nos quieren ganar a nosotras, incluyéndolas a ellas.